Estuvimos visitando galpones donde hay automóviles y motos retenidas desde el municipio de controles de tránsito y de otras situaciones y hemos visto que hay vehículos que tienen un año y medio y dos de retenidos y que el deterioro es muy muy grande. Yo creo que el proyecto indica que sería bueno que a partir del sexto mes en el cual no hay un reclamo tanto por un vehículo como por un auto, una motocicleta, el municipio pueda disponer, hacer un remate público obviamente y que el dinero recaudado sea en un 50% para mejorar la cuestión de tránsito en todo su aspecto y el 50% destinarlo a acciones sociales que nos gustaría compartirlo con el municipio a donde iría ese desvío de fondos. Además, te agrego distintos puntos que son importantes para tener en cuenta. El municipio tiene un costo mensual de alquiler de todos estos depósitos que se podría achicar y además todos estos vehículos que terminan siendo chatarra son un caldo de cultivo para Alimania, para la cuestión del dengue que estamos escuchando a nivel de salud que es anual y que perdura en el tiempo. No es como creíamos hasta fin del año pasado que era solo una cuestión de verano y esto genera una cuestión de incomodidad para la ciudadanía. No solo es una cuestión de recaudar dinero o una más de recaudar, sino me parece que es de protección a la ciudadanía. Yo creo que por suerte esto ha salido a la luz, creo que es un tema que ya viene de hace mucho tiempo. Me parece que hay una cuestión que resolver que es la situación judicial definitivamente del SOEM que está acéfalo hoy en su conducción y de una manera o de otra hay que terminar con esta situación, no solo por una cuestión de los obreros, sino por una cuestión de transparentar el funcionamiento económico entre el municipio y el sindicato. Yo creo que mínimamente lo que no tendría que hacer es decir, ¿viste qué desastre lo que pasó con el sindicato? O sea, ya porque, digamos, en este problema son parte. Entonces, mínimamente tendría que decir, nos vamos a hacer cargo de esto y lo tenés que haber resuelto porque esta situación fue descubierta por tres concejales que caminamos el corralón municipal y vimos que había empleados que recibían de 11, 12 mil pesos 3,90 de sueldo. Y esto nosotros habíamos ingresado al consejo 30 días antes de que fuimos a caminarlo. Entonces, nosotros creemos que acá hay responsables y gente que veía lo que pasaba y simplemente no decía nada. La verdad es que hay una situación de irregularidad en la cual, repito, es muy simple. El municipio le daba dinero o le retenía dinero a los empleados, se los daba a un sindicato que no estaba autenticado en su forma. Por lo tanto, ¿quién es responsable? ¿Quién se va a hacer responsable? No lo sé. Pero, evidentemente, que lo hay, lo hay. La decisión, firmativo, topo, firmativo, puestión, firmativo, gómez, firmativo. Gracias, firmativo.